Soy Óscar Fernández Orengo, fotógrafo. Estoy aquí en Casa América, en Madrid, para presentar mi exposición Cineastas Contados de Ambos Lados. Esta exposición es solo una parte de un gran proyecto que llevo realizando hace casi más de 14 años y por primera vez voy a exponer la parte latinoamericana o iberoamericana, si contamos Portugal. Las otras dos partes del proyecto, la primera se titulaba a través de mis ojos y eran 50 retratos de cineastas españoles, aunque sí que es verdad que había 6 o 7 que eran latinoamericanos. La segunda parte fue Cineastas Contados, que ya fue totalmente cineastas españoles, que también hay una parte aquí expuesta, en la Sala Guayadamil. y ahora, pues, Cineastas Contados de Ambos Lados, como digo, son 27 retratos de cineastas de diferentes países, como Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y Portugal, por supuesto. Y, bueno, son fotografías en formato panorámico, en blanco y negro, y lo que pretendo es retratar al cineasta en su entorno natural. Ellos mismos escogen los espacios, ellos me los proponen y yo simplemente, pues, comparto un rato con ellos buscando en qué lugar es el que a mí personalmente, por la luz o por la composición o por lo que fuera, o porque haya algún elemento emotivo, me parece el adecuado para retratarle. Bueno, aquí estamos frente al retrato de Lisandro Alonso y, bueno, es uno de esos cineastas que admiro muchísimo su filmografía y, en el caso de él, bueno, yo la primera vez que lo retraté fue en Barcelona, cuando estaba en la postproducción de su película Liverpool y la verdad que la foto que le hice en Barcelona me gusta mucho, pero siempre me quedó la espina clavada de poderlo acercar en su tierra, ¿no?, en Buenos Aires. Y en uno de los viajes que hice justo el año pasado tuve la gran suerte de encontrarle, ¿no?, porque creo que ella había acabado de rodar jauja y se encontraba en casa y, bueno, de él, pues, me propuso eso que fuera en su casa, ¿no?, y me presentó a su hijo, a su mujer y, bueno, me parecía como una escena muy familiar, a pesar de que tengo las fotos con la mujer y el hijo, pero, bueno, esta me pareció, pues, la más adecuada, ¿no? Y eso, entonces, pues, la verdad fue una difícil elección, ¿no?, porque, ya digo, la de Barcelona era una de mis fotos favoritas, pero un poco pesó más el hecho de retratarlo, más en un entorno más natural, más propio de él, que no Barcelona, que, bueno, que venía de visita, ¿no? Bueno, aquí hay otro de esos también cineastas que admiro mucho, ¿no? Siempre he manifestado que, para mí, dentro de todos los cineastas del mundo, si me tuviera que quedar uno, sería con Luis Buñuel. Desgraciadamente, nunca he podido retratar a Luis Buñuel, porque, evidentemente, ya está muerto, pero Arturo Ruistein fue asistente de dirección de él en varias películas y, aparte, pues, ya te digo, su cine, que tiene bastantes conexiones con el cine de Buñuel, pues, a mí me encanta, ¿no? Y también está fotografiado en su casa, en el barrio de Roma, en el DF, y el porqué de esta foto, pues, me llamó la atención este cojín, ¿no? Que pone Amor de mis amores. Es muy sabido, a lo mejor, el carácter fuerte que tiene Arturo Rivstein y el hecho de que la foto está acompañada de una frase tan tierna me pareció muy sutil, ¿no? Y este cojín se lo abordó su mujer, que es Pazaliza García de Diego, que es su mujer y su guionista de... bueno, no de sus primeras películas, pero sí que de... no sé en qué año empezó, pero bueno, de las posteriores, digamos. Es una pena que, siendo de Portugal, vive en Lisboa y somos vecinos, pues, su obra no se conoce. Y esta foto sí que está hecha en Barcelona. Yo la he fotografiado dos veces y las dos veces ha sido porque ha venido a Barcelona. Es verdad que es muy majo y tal, pero es muy escurridizo. Y la vez que estuve en Lisboa no hubo manera de contactar con él, ¿no? Pero es un cineasta que, para mí, es de los grandes talentos del cine contemporáneo y es una pena que en España solo se estrenó una película de las últimas, que se llama Nechon Rian, y es una... ya te digo, una pena que no se conozca su obra, ¿no? Pero ya digo, apunto a que es uno de los más grandes cineastas de hoy en día. Bueno, este, por ejemplo, sería Víctor Gaviria, colombiano. Esta foto la realicé en Medellín. Como veis, esto es un cine de un barrio marginal, se llama Barrio Triste. Y este cine, digamos, las películas son programadas por uno de los actores que ha trabajado con él. Creo que fue en Rodrigo de No Futuro. Y la verdad que, bueno, hice un esfuerzo muy grande para poder llegar hasta Medellín y para mí era esencial en mi visita a Colombia poder encontrarme con él y tuve la gran fortuna de hacerlo y, bueno, fue muy amable conmigo y recuerdo, pues bueno, que fue una experiencia, la verdad, que inolvidable. Es el cineasta argentino Hugo Santiago, un cineasta que se exilió en París en medio de la dictadura y, bueno, yo considero que es el autor de una de las películas más emblemáticas del cine argentino que es Invasión. Y esta foto me gustó mucho porque está hecha en Buenos Aires. Lo cogí de casualidad porque estaba haciendo la preproducción de una película que ya ha rodado y es en casa de su hermana. Entonces era como el reencuentro, ¿no? De alguna manera Hugo Santiago volvía a Buenos Aires y me gustó mucho este grupo de marcos, ¿no? Con familiares, amigos y era pues eso, ¿no? Este reencuentro con la familia. Gracias. 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 Gracias.